El aguinaldo es una prestación económica que reciben los trabajadores públicos y privados en el mes de diciembre. Este beneficio de ley debe ser cancelado entre el 12 y el 20 de diciembre según el Código de Trabajo, que a su vez establece en el artículo 197 que si usted tiene entre uno y tres años de laborar, su aguinaldo se calculará como un salario equivalente a 15 días. En el caso que tenga entre tres y menos de 10 años, será el equivalente a 19 días, y para aquellos que ya tengan más de 10 años de trabajar, será de 21 días de salario. Al consultar sobre este beneficio de ley, una gran parte de la población de Chelatenango señaló que no cuenta con un empleo formal que le permite recibir aguinaldo en este mes de diciembre. Negocito propio o cualquier otra fuente de ingresos y mucha gente trabajando en el sector informal. Efectivamente es así. Demasiada gente, diría yo. Un grueso de la población regularmente no recibe aguinaldo. Muchos, pues, se conforman con el sueldo que reciben, digamos, por el jornal. En el caso del municipio donde yo vivo es así. Mucha gente trabaja informalmente. Es correcto. Lastimosamente, pues, a mucha gente no le alcanza. A mí, personalmente, no me alcanza. Pero sí, es la época que más consumismo, pues, existe. Si usted mira a los alrededores, pues ya mucha gente anda buscando su estreno, no sé, o cositas para regalar en esta época. Así es. Hace más oportunidades de empleo para que haya más trabajo, para que, digamos, el joven se beneficie más y tenga, digamos, cómo superarse y mejorar su nivel de vida. Hace falta mucho. Y más ahorita, como está la situación en el país, todo caro y todo elevado. Todo está altísimo y sin mucho empleo. Fíjense que, digamos, ahora en día la gente estudia, el joven estudia y a veces no encuentra trabajo. Saca su carrera a veces. No, no hay trabajo de la carrera que saca y es un estudio botado nomás. Y mejor a veces que están trabajando en otra cosa o no hay trabajo o no trabaja. Además, comentaron que para los jóvenes se vuelve cada vez más complicado optar a un trabajo, por lo que muchos deciden emprender o buscar una oportunidad laboral en el sector informal. La verdad, sí. Hay bastante falta y hay muchos que se están graduando de la universidad también, a los cuales no tienen esa oportunidad de estar trabajando. Se les quita. Cuesta bastante, la verdad. Sí. Es cuando más se ocupa y, quieras o no, siempre va a hacer falta en la casa, la comida, alguna cosita extra, ¿verdad? Sí, fuera lo más esencial que uno podría tener, experiencia que alguien le pudiera brindar, que esté la oportunidad más activa. La población espera que durante el próximo año el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, pueda implementar estrategias que contribuyan a la generación de más empleos. Con imágenes de Gustavo Aquino, informó para CNN Noticias, Alexandra Rodríguez.